Yo sé que tu palabra me ha hecho libre, Señor, me ha hecho libre. Tú cambiaste mi vida, ya pegarás todos. Y de tu amor me ha llenado el corazón. Para todos juntos, como el barrio, en las manos del alfarero, así soy yo, en las manos de mi Dios. Y como alguien que se siente gris y negro, oiga bien, amigo, así eres tú, si en tu vida no está Dios. Cuando le damos la gloria a esta caridad, Dios, porque el pueblo es poderoso.